Me daban por teléfono. Un segundo, Ángel. Joselito, Joselito. Un totum muerto. Ah, ah, Joselito, vale. Oye, ¿qué hacen aquí vosotros? La niña quiere... Hola, que os follan el servicio. Que nos mola follar aquí en los servicios de Cancín. Joselito, Joselito. ¿Qué es eso? Calla, calla. Saliendo de aquí, si no quiere que te espabile de otra persona. No veas, no veas el gatillo rápido, empare. A ti te llaman el gatillo rápido, empare. No, no, caballero. Aquí dentro no puede estar niños menores de edad. Venga, un pato para fuera. No, pero no le... ¿Qué pasa, empare? ¿Qué hijo de ahí de dónde está el niño? Digo, pues, ha subido en el ascensor. ¿Qué va a hacer? Hombre, empare, está todo pensado, picha. Que te voy a caer, empare. Yo creo que no se ha venido a utilizar el otro ascensor. Este se va andando. Sí, sí. Sí, sí. Ay, Dios mío. Puto retrasado, empare. ¿Qué haces? Pensado, tío, con los chases, empare. Tío, todos los días con los chases, tío. Sí, dígame, caballero. ¿Qué deseas? Eh, Joselito, ¿qué quieres tomar? Dice, ¿qué parte de Chúpame la polla? No entendió, niño. El Chúpame o la polla, te quiere ir. Perdóname, que tenía el coño de tu madre en la cara y no podía leer bien el móvil. Es que son, empare, tío. Es que son de gatillo fácil, empare. Espero que en la calle sea igual de gatillo fácil. Espero que en la cama sea igual de gatillo fácil. Dios correa los cinco minutos. Que con la cara que me lleva seguro que folla poco. Y tiene que durar cinco minutos. Con el gatillo fácil. Seguro que se te emparma y dura seis, treinta segundos. ¡Me cagamos tus muertos! Hostia, no vean el Willy Milo, guapito, que se ha puesto. ¡Pare! Ahora parece una fusión entre Michael Jordan y Michael Jackson. ¿Sabes o no? Pero en plan versión... Michael Jackson antes de la operación de blanqueamientos, supongo. Sí, sí, claro, claro. Es de anal, ¿no? El real one. El real one. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder, que me estás insultando ya, enano, cabezón! ¡Joder, que me estás insultando ya, enano, cabezón! Pero si te tiró un piropo, en plan... Si Michael Jackson, cuando era jim morenito, estaba todo potente. Luego se estropeó, que parecía un muñeco de cera del museo este de Madrid, empare. Mira, tío, que voy a contar mi secreto. Yo lo que hago es como la almohada estaba blandita. Lo que hago es que, por un lado, le abro un agujerito. Ahí meto el coñito este de goma que yo tengo. Y pla, y pla, y pla, y pla. Y como está blandita la almohada, y encima tengo ahí el coñito metido, pues está como calentito y parece más real. Y como es una almohada, es más manejable. Y la puedo poner tumbada, la puedo poner como en plan cuatro patas, la pongo encima o me siento en la silla y pla. Y pla, y pla, y pla. A ver, espera, pero la limpiarás al menos, ¿no? No, porque eso se va a quedar ahí lleno de toda tu leche. No, no, tengo dos almohadas. Una es esa, que es para follar, que está todo cartonar, y esta es la almohada para dormir, ¿sabes? Y de vez en cuando, tú sabes, también escupo en el coñito que me gusta, ¿sabes? Y de vez en cuando, tú sabes, también escupo en el coñito que me gusta, ¿sabes? Claro, y encima luego para limpiarlo está bien, porque lo puedo sacar del agujero, lo llevo al grifo, lo limpio bien, y, ¿sabes o no? En plan, está de puta madre, piso. Tengo cosa más importante que hacer que leer un putos mensaje de mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, ¿qué pasa? Tantos cojones que tiene para mandar mimí. Venga, dímelo ahora a la cara, dímelo a la cara, ¿qué pasa? Niño, me ojo, ¿qué es? Sí, Ampare, venga, sí te escucho, ¿qué pasa? Escúchame, que te llamo ahora, que estoy aquí en el breja con tu madre, que está probándose las bragas que me voy a comer esta noche, ¿vale? Venga, Ampare, del tirón, escúchame, dile que las braguitas esas es la de fresa, la que le gusta, la que le gusta. Sí, perfecto, pues pillaré esta, niño. ¿Va de nada por culo o no va de nada por culo? Si eres tú, el que me llama, bueno, el que me llama, el que me manda en mí con los mensajitos de mierda que soy de mi hermana, que no es qué. Una cosilla, niño, échate un poco para la izquierda, que no veo la ciudad o la cabeza que tiene. Si estoy apuntando al suelo, hilipollas. ¡Me cago en tu muerto! Muy bien, José Lato, parece el nombre de un café de estos de Nespresso, voy a echarme un José Lato. Venga. ¿Cómo has dicho? ¿Qué? ¿Cómo? José Lito al aparato, he dicho, José Lito al aparato. Yo también lo he escuchado, José Lito al aparato. ¿Has dicho? ¿Has dicho un par, eh? ¡Primoooo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, José Lito, ¿cómo estás? Niño, ten cuidado, se vaya a caer José Lito en la moto y se la cargue. Escúchame. Ten cuidado, primo, ten cuidado, primo, que como de un frenón. ¡Primo, primo! ¡Cabrón! Los cabos son muertos, tío. Y se va y no me lo dejes aplicárselo. Tenía una buenísima preparada, tío. Tenía una buenísima preparada. Vamos a un sitio más peligroso. Oye. Oye, ¿qué está hablando? Uno de los jóvenes se perdió. Tras varias horas perdidos los niños, encontraron un hombre solitario, los chavales. Los niños se empezaron a rir de él y a hacer memes sobre él. Y yo, Duloso, entro a sus habitaciones y les... Oye, Dios mío, cipolle, ¿cómo se hacían la paz? ¿Qué has empezado en la pidea? Oye, padre. Vamos para la... El del cuchillo primero. ¡Ah! 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 ¡Cucha! ¡Ah! 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 ¡Me cago en tu puerta, mia de puta! ¡No se juega cojo celito heredia! ¡Cojo celito heredia! ¡No se juega! ¡No se juega cojo celito heredia! ¡Te he hecho tan grande porque cago, te cago en la cabeza y me le follo tu cabeza! ¡Me cago en tu puerta! Una cosa Muchas gracias por el apoyo Me cago un tub muerto Pero para ya, hija de puta Me cago un tub muerto Para ya, gilipollas, que me voy a reventar Me voy al infierno, te reviento ¿Cómo te vas a ver el coche? Yo, 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 me hace ilusión, yo, me he calentado Vale, vale, vale Conduzco yo, conduzco yo Cuidao, cuidao Que me he puesto nervioso, coño ¿Qué pasa, Ampare? Ya me estás dando todo el dinero, Ampare Buenas tardes, caballero, ¿me escuchas? Me cago en tu puta madre que llama la policía Te voy a cortar la nariz Te voy a cortar la nariz Te voy a cortar la nariz Te va a cagar, te va a cagar Como salgamos de aquí, te va a cagar Negocia tú, Ampare, negocia tú Muchacha, dígame Que yo no quiero ser tu amante Que yo no quiero ser la humana Que yo no quiero ser tu amante Yo quiero ser la humana Tra, tra Que yo no quiero ser tu amante Que yo no quiero ser la humana ¡Olé! ¡Vámonos ya, coño! Como te pide, te vas de cabeza al deformatorio Ya te lo digo Cállate, que pasa que te ha mordido la lengua, Ampare No, no me ha mordido la lengua Te ha mordido la lengua Camiéndole la polla a mi padre ¡Oh! ¡No, niño! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Nos vamos calmando! ¡Nos vamos calmando! Que tengo el rey, ¿eh? Nos vamos calmando Sí, pues a ver si te vas callando tu la boquita Esa que él tiene Si a ver si dentro Y te vas limpio con lejías ¡Eh, eh, eh! ¡Nos vamos calmando! ¡Nos vamos calmando! ¡Y deja de comer dos, nunca! Cada vez vas a poder correr menos ¡Venga, Ampare, vámonos! Dale, dale, dale ¡Venga, coño! ¡Sí, loico! ¡Tú seas chiquillo! ¡Pero estamos todos gilipos! ¡Ya, que a ver qué cojo le pasa! ¡Ya, ya, ya! Para lo tirar aquí, a la derecha Muy, muy, muy poquito Y... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pero qué haces! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero lo has visto! ¡Pero lo has visto! ¡Eh, eh, hippie! Cuidado, eh El nido se va callando Te voy a poner unos cuadernillos rubios A la otra patrulla Me va a poner cuadernillos rubios Para escribirle a tu madre desde la cárcel Eres muy chulito Eres muy chulito con un palo Yo con las manos atadas Y con el taso Eres muy chulito 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 Venga, venga ¿Qué? 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 Venga, venga ¡Dergaza! 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 ¡Has fallao! ¡Has fallao! Venga, puto niño ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Perao! A mi... A mi compañera ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Se hizo contra uno! ¡Se hizo contra uno! ¡Se hizo contra uno! ¡Se hizo contra uno! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Ay, que me gata! Tiene derecho a no... A no decir que es culpable, vaya. Y también tiene derecho a comida de vida y derecho a una llamada de Norma de Newton, presente mía, o de Padilla. ¿Ha entendido sus derechos? Yo, lo que he entendido con lo que acabas de hacer, es que tiene que hacer virguería con la lengua esa, madre del señor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? A mí no me toque, no me toque, no me toque, no me toque, a mí no me toque. ¡Otro que falla! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Por qué esquiva las putas mielas esas? ¡Porque soy como Neo! ¡Pare, como soy como Neo! ¡Noventa balas! ¿Qué es eso, tío? ¡Que la detenga! ¡Aaah! Pero bueno, por lo menos dime, dime cuánto me ha caído, en pare o algo, no, yo qué sé. El tipo este tiene aquí multas, multas de costes, y tiene esa multas de costes sin haber conducido. ¡Qué digo, hostia! Pero vamos a empezar a añadir, eeeeh, lo que viene siendo delitos, eeeeh... ¡Hostia! Un total de cuatro mil doscientos euros. Esto te lo pago yo ahora mismo. ¡Ahí lo tengo! Un paré, un paré, pero si esto paré en la Biblia, picha. Y yo, un paré, vea ya mi colega, un paré, que te gusta una pistolita. ¡Jejeje! ¿Qué pasa? No, vea, tú pa' jugar Fortnite, tú como pa' jugar... ¡Eeeeh! Escúchame, ¿qué estás, qué estás viendo pornos, niño? Va pa' fuera, venga, va. Ponte, ponte aquí, acércate, ponte... Que me quiero hacer un surfi pa' subir al 20, pones... ¡Mi primera detención! Par 20, etiquetarse. Vale. Y ahora ve como, eeeh... A nueva... Padilla Sabroson. Tienes... Ah, vale. Padilla Sabroson, ponte etiqueto en pares. ¿Qué te ha pasado, Felito? La vida, picha. Que me obliga... a... delinquir. Oye, vente al hospital que... que le van a quitar la penda al Gregori, corre. Venga, venga, pues venga. Te veo, te veo, te veo, recógeme, cojones. ¡Hombre! Ay, Dios mío, que me la habéis cambiado de habitación. ¡Hostia, te parece Terminator! ¿Qué te habéis hecho en la cara? A ver, me la tengo delito. ¿Cuánto tiempo, coño? Mira, te hacemos un trío. ¡Sangui! ¡Sangui! Venga, ahí estamos. Uy, todos juntos. Qué malvaya. A ver, me recuerdas un poco. No, te voy a... Y tú a mí me recuerdas a las muñecas esas. Bueno, te he preguntado a ti, cabezón. Ah, pero escúchame, yo tampoco te he preguntado a ti. Me he estado dando tu puta opinión de mierda. Bueno, bueno. Venga, bueno. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Qué pa' he sacado de un hentai! ¿Sabes o no? ¡Qué pa' he sacado de un hentai de tentáculo! ¡De tentácula, padre! ¡Tú que estás ahí de tentácula! Por cierto, hablando de lo que te iba a decir de los perros, que está todo guapo. ¡Empare, pa' he la nueva skin de Degre! Está guapísimo, eh. ¿De quién, José Lito? Yo qué sé, de uno que yo veo en YouTube. ¡Ah! Muchas gracias, tío. Muchas gracias. De nada, Ampare. Y piensa que la piel que te pusimos, pues venía del escroto de otras personas muertas y todo eso. ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! A ver, 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 a ver. ¡Ja, ja! ¡Tiene cara a huevo, cara a huevo! ¡Tiene cara a huevo, Ampare! ¡Perdón, perdón! ¡Ah! ¡Perdón, era así de fácil, Ampare! ¿Pero qué hace, qué hace? ¡Perdón, perdón, era así de fácil, Ampare, perdón! Por favor, por favor, Gregory, compórtese, compórtese. ¿Puedo dar mi opinión sin ánimo de lucro y sin intención de faltarte el respeto? Parece como cuando en la sartén tiras el huevo y no se termina de hacer por una parte y se queda como crudito y por el otro está hecho, pues más o menos así. ¿Es decir que mi cara está rica? Poco esa. Pues más o menos, Alisa, ¿tú qué piensas? Yo diría poco esa. Alisa, dime algo, que desde aquí veo más otra cosa que tu cara, pero... Sinceramente la barbilla me recuerda a mis huevos, pelados, cuando me... Papá, 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 papá... Te lo digo muy en serio, hijo, yo cuando me despido de 24 para mamá... Venía aquí para tener un apoyo, no para recibir chistes ahora, la única que no se está riendo es Alisa, Alisa, dime algo. Ahora podrás decir cuando te pregunten cómo te gustan los huevos y puedes decir ahora pues aquí y te golpeas la barbilla, ¿sabes? No sé, Lito, porque no tengo fuerzas ahora mismo si no te estrellaba la cabeza contra el suelo, hijo de puta. No lo hacemos ocurren chistes, tronco, ¿verdad? Eh... 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 Tranquilo, hijo, esa es tu cara de ahora. Y me dan ganas de cagar pa' dentro. Eh... Eh... Escucha que cuando le salga, cuando le salga algún pelillo de la barba su mamá... Espera... Te pueden decir, mira, ya te están doliendo pelos los huevos. A mí me sabe más ruido de mi hijo, pero es que es muy feo el hijo de puta. Carajo. Niño rata, ¿dónde estás? Carajo, 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 carajo. Soy un gato. Miau. 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 Soy un gato. Miau. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¡Ocha, que no has pillado! Estamos cogiendo aquí medicina de ahí de los cojones. ¡Aaah! ¡Sacad la broma! No se venga con la cara que te parto. ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! Pero afeítate siempre, porque como te salgan unos pelicos en la barbilla, eso va a parecer lo que no quiere que va a hacer. Pero a mí me disimulo lo que hay detrás. ¿Queréis que os cante de mientras una canción romántica? Yo te quiero mostrar un fantástico... Ah, pues no, pues no, muy romántico tampoco es así. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces, hijo de puta? A ver, hijo de puta no, el negocio de la familia es negocio, también te digo. A la mamá. Ay, llévanlo pa allá. Ay, Dios mío. ¡Karma, eso es el karma! Chúpame la polla, cabrón. ¿Ese es el Kike? ¡Ocelito, que me muero! Ay, ospare, que ya no te mueras, por favor, que yo aunque tú te meta conmigo y yo que me meta contigo, es verdad, me cae todo bien, ospare, que el porro era el plan de la paz y eso, picha… Ocelito, ocelito, que broma. Pues si tengo la pierna jodida. Que me estoy haciendo el malito. ¿Cómo? Que me estoy haciendo el malito para ir en cichas de la rueda y que me traen una indemnización. Vale, vale, vale. Hostia, un pare, pero ¿y cuánto te dan? Treinta y cinco millones de euros. Una polla que dice, un pare, cómo te van a ganar tanto. Cuarenta, si es Pedro Sánchez, cuarenta. ¡Ay! Pero duele. ¡Me subo ya! Espera, espera. ¿Y este quién es? Pero si este es el mecánico, un pare, esto no es médico ni en nada. Yo estoy haciendo la ITV. ¿Para la silla rueda? Que estaba pasándole… No. Que estaba pasándole la ITV, el coche, el Clio. Y el lío de puta este tiene aceite no señalizado y me he caído. Ah, vale. Hostia, te tiene que indemnizar entonces, un pare. Que me han dado, que me han dado ya la indemnización por mi muerto. Niño, métete ya en la silla rueda. Como te pillen los del seguro… Ya me sigan, me abro la camiseta de hermana, que no me va como huele ya, un pare. Vamos a abrir las puertas al loco. Quita, que estoy malo. No, malito está, desde luego, piche. Escúchame, escúchame. Niño, ¿qué me puede hacer cargo de este? Yo… Cuidado, que te lo carga, cuidado, que te lo carga un pare. Que lo mata, eh. Que solo carga el demonio, que solo carga el demonio, te lo digo. Mira, pues, me he levantado y he dicho, voy a invitar a la persona que… Pues, ¿sabes? Un chico con el que estoy quedando. Dicho, voy a llevarlo a tirarnos en paracaídas, que es una buena cita, ¿no? ¿A ti te parece una buena cita? Sí. Pues, pues eso. Hostias, que por cierto, es este. ¿Pero que hace aquí? Sí, 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 sí. ¿Me estás ignorando? No, 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 estoy… ¿El qué? ¿El qué? Perdóname, que es que me he liado, ¿qué? ¿Joselito, me estás ignorando? O sea, te estoy contando mi vida… O sea, te estoy contando mis intimidades, las cuales no le cuento a nadie para que tú me ignores. Que no, que no, que te estás escuchando. Lo que pasa es que… Se me ha ido la vista, porque tú sabes. ¿La vista? ¿A dónde? Pero, pero, Joselillo. Perdón, perdón. Joselillo, cabrón, la altura. Joselillo. Bueno, que vaya bien el día. Pues, pues, a ver si te depilan los pedores, coño, porque no veo. Lo estoy viendo desde aquí, eh, que transforman por la voz. El Real Madrid ganó tantos también, por ayuda del VAR también, a ver. Pues, no, me ha importado, por favor. Ganó por Francisco, por favor. ¿Cuántas Champions ha ganado el Madrid por ayuda…? ¿Cuántas Champions ha ganado por el Madrid por ayuda de…? No, ni una, escúchame, ¿cuántas ha ganado el Barça? Te lo digo yo, te lo digo yo ahora mismo, te lo explico. ¿Eh? Pensé que no te gustaba el fútbol, parece que ganaste. No, porque la acabo de buscar en Wikipedia, la acabo de buscar en Wikipedia. Esa es, es, es como… A ver, si vos me llegas a decir algo de River, nosotros no picar igual. Esa es, pues, me doy cuenta que si yo digo algo de Real Madrid, se picar igual. Gol de Boca, Gol de Boca. Gol de Boca, Gol de Boca, Gol de Boca. Gol de Boca, Gol de Boca, y Gol de Boca. Gol de Boca, vale. Vale, objects. Yo no quería insultarlo, pero... No, que va, que va, que te rayo, en pares. ¿Tú me has dicho algo? Claro que te he dicho que hola, guapetón, hola, Joséito, que estás muy guapo. Nada, hijo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lleva el día ahí, eh? Pues mira, aquí estoy con mi sobrina que le está ligando el canario este, que tiene un pedazo de plátano que flipa. Es más o menos. Sí, sí, y escúchame, que yo te la he chupado y no vea, ¿eh? ¿Cómo la tiene? ¿Qué dices? Ocelito, me cago, tío. Ocelito, ¿cómo vas a hacer tú esto? Porque me metió en el calabozo y me dijo, decíme la chupa, te dejo salir y digo, pues venga, pues ya está. A ver, deténgame usted. Deténgame. Que sí, que he robado. He robado una copita de vino antes. Deténgame. Mira, me pongo en contra la pareja y levanto los brazos. Que no, venga. Ay, policía, deténgame. Ay, peligroso, yo no la puedo. No lo controla. Que me gusta a mí una canción. Que me gusta. No me ha dejado, na. Cuando quieras te hago la merienda. Ay, sí, me hace una lenteíta, que seguro que tú tienes que salir rica. Cuando tú quieras. Uy, qué arte. Con morcilla, con morcilla, ¿eh? La morcilla la pones tú. Venga. Sí, qué haces. La morcilla la pones tú, dice. Una mendilla. Madre mía, ya salió rica. Que la poli tiene el gatillo muy fácil, ¿sabes? Que la gente, los agentes estos, se rayan a la mínima punta, cerazo, ¿sabes? ¿Tú cómo te llamas? Todo el rato. Me llamo Lua. ¿Cómo? Pelua. Lua. Pues yo no te veo muy Pelua, la verdad. En plan, los gustos necesarios, en plan, en la cabeza. Pero las filas de labios despiladitas, no tienes bigotes. Las piernas no sé por qué no se te ven, ni el coño tampoco. Pero no te veo Pelua, la verdad. Lua, Lua. A secas, Lua. Vale, Menua, pues yo soy Joselito, Menua. Que por cierto, Menua te te halleva, ¿eh? No, de madre, el señor. Y oye, Pelua. ¿Te puedo hacer one question? Dime. ¿Cuántas hormigas caben en un tarro? Espérate. Quique, me cago en tu muerto. Deja de gritar, que no se puede hablar aquí, coño. Deja de gritar, piche. Joselito, agáxate y tú para me la polla. ¿Cuántas hormigas tú crees que caben en un tarro de cristal? Hombre, pues no lo sé. Muchos no. Yo creo que caben 44736, fíjate tú. 44736. Ah, bueno, puede ser, sí. Son pequeñitas, yo creo que sí que caben, sí. Yo creo que 44.736, yo creo que caben, ¿verdad? Me lo voy a apuntar. Vale, me gusta este gusto. Hombre, a mí me gusta mi pareja. Ah, que tiene novio. Ah, pues no, no hace falta que me porten mi número, gracias. Venga. Fichado te pondría ahora mismo de rodillas, te diría. Vaya, que le entras mochón. Te haría en plan. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que tiene tú la mano muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa si yo te hago así? Ahora, ¿qué pasa si yo te hago así, eh? Ahora, ¿qué pasa si yo te hago así? ¿Eh? Ahora, tú me pegás. Tú escúchame. No, no. Tú me pegás y yo no te puedo tocar. Pues pare, pues no. Pues te tiro de la moto. Es justo, es justo. Es justo, es justo. Lo malo es que soy un agente de la ley, así que te la tiro. No, 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 no. No tienen. No tienen. Ah, policía, policía. Eh, eh, eh. Suerta, 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 suerta. ¿No sabe lo que es el One Pion, pare? No, no, no. ¿Y sabe lo que es Ayala Antota? Tampoco. ¿Dónde me comiste las pelotas? Me cago en todos tus muertos. No sé. Anda, mira. Qué casualidad. Te has ido a caer justo en la parte de atrás de un sitio. Te has tropezado y te has partido todos los dientes. Hija puta. Se ha subido el chisme ese de aire acondicionado y se ha caído, gilipollas. Josélito. ¿Te había denunciado a qué? Josélito, escúchame. Dime un par... Si es que no puedes ir por ahí insultando a los agentes. Pero si me lo has puesto a huevo, empare. Si me lo has puesto a huevo, empare. A ver, García, la agencia le has puesto a huevo. Ya, ya, pues yo también le pongo a darle un par de hostias. Empare, yo por lo menos lo hacé guapo. Tú pa' que te cagaron en vez de que te parieron. Pues te calles ya. Por cierto, sin ánimo de lucro y sin más ni más de ofenderte. Creo que se te ha olvidado el culo en la mesita noche. ¿Esta que es tu novia, Josélito? Eh, sí, mira, es Misty. De Pisty, de Pueblo Paleta. Misty, de Pueblo Paleta. Yo soy a Ketchum. Misty. Ay, pues yo... Ah, tonto hace que tú te llamas Misty Mayoneza. Si no, que no, que no me llama... Que no me llamo Misty, hombre. Al Ketchum dice Misty. Bueno, Sakura. Bueno, sí, Misty, Sakura, Emma, lo que me quieras llamar. No pasa nada. No, no te estoy. No, no te estoy. No, 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 no. Emma, Emma, eso, 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 Emma. Ya sabes que tengo que recordarlo, hija mía. ¿Queréis una bollica? Bueno, tengo que ir a comprar. No tengo, la verdad. ¿Cómo tú? ¿Qué va yo en eso? Ya ves, también está su amigo Brown Mostaza. Jajaja. Te hago el completo ya. Vea. Es que soy Pilar. Pilar, dame tu número, ya que lo necesito. Pilar, coño, tuyo. Isabel. Isabel. Soy Isabel. ¿Quieres que yo sea tu tita? Que si quieres que me des la teta, ¿vale? Vamos al baño y me das la teta. No, ¿cómo te voy a dar la teta? Si yo ya se te envía que me sale la leche en polvo, hijo de puta. Cuando tengas los 18 me avisa. A ver. 18 pollazos te daban el clitoris. Madre de la señora. Niño, no le digas eso a tu tita, Isabel. Me cagas la puta. Vale, vale, Isabel. Qué grande mi tita, Isabel. A ver, tú, yo tengo la teta por las rodillas. Para irnos en bolsa de basura, a enrollar los tobillos. Enrollar los tobillos no, el coño. Me cojo la... Yo compro muchas comillas del pelo, pero no son para el pelo. No te rías, Isabelito. No, 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 ha sido todo. Ha sido todo. O te rías. Ay, ¿dónde está eso? O sea, ¿en serio? De coño. Es mala. Bueno, no, pero bueno. Yo me he criado en un pueblo que se llama Antequera. ¿Y qué era? ¿Qué era antes? ¿Qué era antes? Ese es el chiste. Esto es un pedazo de mierda. Esto era como una catedra de grande, un ocho que parecía, vamos, más grande tengo yo el coño. No, no, es que has dicho antes que era. Digo, no sé, ¿qué era antes? ¿Antequera? ¿Por qué va a hacer? Es que se llama así el pueblo, Joselito, que eres ilipota. Ah, mal. Mira lo que está hablando con las rodillas. Uy, 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 están ligando, están ligando. Estas dos están liaos. Están liaos, están liaos. Pues mira, si al chino le gusta las peles azules, mañana me estoy tiñendo los pelos del coño. Oye, ¿dónde está? Mira, aquí me trae a mis nietos. ¿Qué pasa, a mi amigo? ¿Cómo estás, a mi sobrino? Que me confundo. ¿A tu sobrino? Mira, enseña allí las vistas, que se ve todo más bella. Que se ve todo más bella. Vamos a ver más bella. Os delito, ¿está que tu abuela? Eh, sí, como lo saben. Escúchame, dile a tu abuela que haces el freno más, no, que va a acelerar. El freno de mano te lo voy a echar yo a ti. Cada uno en pare que pasa, ella, que yo... Te voy a dar de la picha, te voy a hacer el freno de mano para atrás. Pero que es de familia esto, por lo que yo veo. Pero parece que viva la vida como quiera, picha. Niña, no me toque los cojones. Diga que tú eres vidente. Esa me las cartas. Yo soy vidente, yo soy vidente y... Está lo que quiere que le echen otra cosa. A veces la leche calentita, me encanta. Tarea. Abuela. ¡Jote, señora! Abuela. ¿Qué? Es una marcha, por favor. Soy los tres igual de intenso, ¿eh? Ah, perdón, 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 perdón. Es porque la vida es que viviera con intensidad, padre. La vida es que viviera con intensidad. Es decir, no te gusta ahí tener la ventana abierta para tirarte. Por aquí, ¿no? Por el balcón. No te vayas a tirar, Kike. No te vayas a tirar porque semejante hombre no puede perder la vida. No te preocupes. Yo me tiro encima tu buchita, pero por ahí no me tiro yo. Ay, pues tírate cuando quieras. A veces me empalas viva, hijo. Pero... Por cierto, una cosita, Hello Kitty. Cuéntame. Sí que tienen que estar las cosas feas por el cielo que se les están yendo a todos los ángeles, ¿no? Señorita, siento informarle que me tengo que... Joder, me cortó todo lo que yo en padre he empezado a ver ardillas. Lo siento, Manorita, a ver si te voy a dar una hostia que te vas a quedar sin cabeza sepeli, ¿me entiendes? Bueno, tranquilito, que te está quedando caro ya, ¿eh? Que no te la has entrado. Que te he entrado para ver todas las películas de Marvel. Pero prefiero estar calvo. Te he entrado para ver todas las fagas, ¿no? Bueno, te he entrado. Tendrá invitación, primera plana. Venga, anda. Él y yo hacemos buena pareja. ¿A que sí? La más mejor pareja del mundo. Soy menores de edad, soy menores de los dos. Todavía no tenéis que estar pensando en pareja. Hacéis una pareja de amigos. No, y si quieres me follo a mi perro, no te jode. No, pelo, pelo, pa' la come, no pa' la folla. Ven aquí. Hala, Joselito, descansa. Mañana quiero que me salgan en el examen, ¿eh? Adiós, hija. Mañana te digo que te la hayo. Venga. Adiós, señor Shishou. Un besito. Está loco, beso. Bueno, nos vemos. Tremenda paga me voy a hacer chano. Se voy a dejar carcetín acartonado. Nos vemos. Anda, hijo. La carta. Joselito, Joselito. Ay, el Joselito que va por la callecito. Todo lentito. Joselito, Joselito, Joselito con su motito. El inigual, la hible, Joselito. El inigual, la hible, Joselito.